Bueno, ¿una linda fiesta se viene? Sí, cultura nuevamente haciendo algo para el pueblo, así que se viene la fiesta retro, su quinta edición, que como siempre se hace pensando en el Día del Amigo, así que se hace el sábado 21 de julio en la Sociedad Española. De Arroyo Seco viene un DJ, Bernardo Fontana, que es la segunda vez que nos acompaña, para poner un poco de música de los 80, de los 90, que es lo que pide la gente que va a la fiesta, así que sí, vamos a estar con él. ¿La gente de qué edad suele ir? ¿Jovecitos también? Sí, nosotros pensamos cuando armamos la fiesta que tenía un grupo etario determinado, pero la gente joven también va, así que, porque la idea es pasar un rato con los amigos, compartir un espacio diferente que en el pueblo por ahí no tenemos, así que de todas las edades llega. Es lindo para divertir y bailar todos un poco. Exacto, así que bueno, y arrancamos, arranca esta fiesta 21 a 30 horas y tiene una entrada con un precio de 250 pesos, porque hacemos pizza libre, y a su vez va a haber una barra de tragos para que compren la bebida. ¿Y los que quieren acercarse más tarde? Bien, a partir de las 12, 12.30 de la noche, con un costo de 150 pesos, para disfrutar también de la noche. También hay invitado a un grupo que viene desde Venado Tuerto, Claro Oscuro, que para tocar un poco de covers, así que pienso que va a ser una fiesta mucho más que interesante. Y como siempre, la gente responde. Sí, suelen ir, ya hay gente habitué y gente nueva. Exacto, y lo bueno es que viene gente de, suponer, de Santa Teresa y también de otros pueblitos, también viene llegando. Así que una fiesta bastante abierta, que se ha regionalizado también. Claro, como vos decías, por ahí no hay muchas cosas para hacer en la zona. Exacto, entonces la gente grande, suponer, de nuestra edad ya, por ahí es como un lugar, y aparte te encontrás con gente que a lo largo del año no la podés ver, entonces los grupos de amigos se reúnen y vienen y es un lugar de reunión. Tal cual, tal cual. Así que bueno. Bueno, Daniel, si quieren comprar anticipadas, ¿dónde pueden hacerlo? Con cualquiera de los que integramos Cultura, o si no se comunican por el Facebook de Cultura, poniendo que quieren entradas y ahí nos comunicamos con esa persona. Bueno, la barra de tragos, ¿qué nos va a ofrecer? Todo tipo de bebidas, yo en la bebida mucho no tengo idea, pero bueno, Fernet, Free C, Champagne, que es lo que más se pide generalmente. Cerveza. Bueno, bueno. Así que bueno, te invito a toda la localidad para el 21, en la Sociedad Española, 21 a 30 horas, o si no, a partir de las 12 o 12.30 para Boliche, y a la región también. Muchas gracias por la invitación.